de mañana Tú entiendes que las instituciones están secuestradas por el gobierno de turno y la gente a veces se confunde, cree que es un ataque directo que a Danilo Tú lo dijiste, yo siempre te pongo a ti de ejemplo que tú dijiste esto parece como un estado tres en uno Tres en uno, o sea no hay división de poderes, ciertamente no la hay Ese aceite hace mucho que yo no lo veo Es bastante bueno, pero es muy bueno Nunca había pensado en eso cuando me refería que conversábamos en el programa O sea, tenemos tres poderes que supuestamente son individuales pero no, se concentran solo en uno y a esto hay que sumarle la junta central O sea, no se trata de que si es Danilo en este caso Es que cuando estaba Lionel, quien estaba era Rosario, que anda con él ahora Entonces, debemos de ser honestos en ese sentido Lo que es igual no es ventaja, como dice un refrán por ahí Y hay un aspecto que nosotros debiéramos de resaltar Cuando hablamos del tema legislativo Que anoche precisamente tocaba, me parece que tú veas el programa Fran O sea, hemos entrevistado y hablado con muchos aspirantes al legislador Tú no escuchas uno decir, nosotros vamos a abogar porque haya una división real de los poderes Vamos a abogar porque el procurador no salga de la mano ¿A quién tú le estás pidiendo eso? ¿Los legisladores? Ellos no llegan a ser tan mentira Ah, no, porque ellos son Danilo Son Lionel Bueno, ya tuviste la discusión ayer Con Mildred Que ella dijo que ella da lo que le dieron Entonces, fíjate una cosa El plan social de la presidencia va a ser reeditado ahora Porque ha dado dos candidatos De mañana